Y bronce en la 4 por 5 combinado en el mixto en el relevo. Impresionante, 6 medallas para el Neuquino. Y ya la gran final en marcha de estos 100 pechos. SB6. Una muy buena partida de Crispín, el eterno Crispín. Referencia insoslayable de la natación colombiana. Un poquito cercándose al viraje. Crispín, lo vemos muy bien acomodado. Más atrás, Yatouk de Estados Unidos. Luego me parece que es el mexicano Gutiérrez. Que viene allí luchando en la tercera colocación. Allí Crispín. Yatouk. Rendón con Gutiérrez. En el toque. Iñaki, quinto, con un parcial de 41.75. Séptimo, Facu Signorini. Con una primera pileta de 43. Segundo, 66. Centésimas. La imagen que se queda con el enorme Nelson Crispín. En estos 100 pechos. Fíjense, sacando un abismo. Sí, total. De diferencia, se va a quedar con el título. Crispín. Allí Iñaki, luchando por el bronce. Muy cerquita Iñaki Vasilov. Yatouk de Estados Unidos, tercero. Iñaki logra el bronce. Lo logra, lo logra Iñaki Vasilov. Medalla de bronce. En estos 100 metros, pecho SB6. Lo veíamos muy cerquita del mexicano Gutiérrez y pudo rebasarlo en el final. Bronce para Iñaki Vasilov. Ahora en los 100, pecho 1, 26, 73. ¡Gameoga! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!